Hola a todos, hoy es un día para estar sorprendido en la comunidad de Dofus hispana porque vuelve nuestro ministro por 23.543.234 veces a Dofus y viene pisando fuerte para volver a ser el azote de Yenki. Pero porque tanto meme, yo no me fui nunca de Dofus, vengo para quedarme para siempre. 6, 7, 8 años creando contenido para Ancama Games totalmente gratis sin recibir ni siquiera un gracias y no obstante a no recibir un gracias sino tener básicamente todo el odio de la compañía en banearme mis cuentas por diferentes cosas que yo decía en los videos como que yo vendía camas para poder seguir haciendo que era el tema de crear contenido. La cama era la moneda del juego. Como yo no me daba ningún tipo de apoyo y como yo era menor y en ese tiempo en Dofus no se podía pedir una acción ni nada de eso, yo lo que hacía era que vendía camas para yo poder seguir mejorando mi cero y seguir mejorando mi contenido en YouTube. Ellos me banearon más de una vez por eso, me pusieron la cruz y... Bueno, hasta aquí el noticiero Dofusiano. Hola, pum pum, torpesa, torpesa. ¿Qué estás hablando? No te metas con mi dios del Dofu. Callaos hijos de puta, el escudo hispánico solo se lo vamos a dar a defensores de la comunidad como el Rincón del Coalaco, el embajador de Dofu Retro, el Grano Mescua. A partir de ahí todos sois unos pajeros y vendecamas, ande que os den censura este noticiero hasta nuevo aviso. Censurame esta notas, que eres un notas. Censurame esta noticia. Censurame esta noticia. Nos vemos en el siguiente puteros hijos de puta, si hay siguiente claro.